Yo me echaba una de bucán, no se me quitaban las ganas, es que a mí no va bien, a ti o por qué había besado, suspiro, se me amaneció otra vez. ¡No se me ha pasado la tarde! ¡Se me ha pasado la tarde! ¡Ya quedó por mí, no se me ha pasado la luz, 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 Me he visto en las zapatudillas, vistando por ti a todos, y a todos me invadí, me abuso a no me invadí, se asusta la hora. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Es que te dice que le pague, que le pague con tu madre, que es tu vida, que es tu vida. ¡Suele la vida! ¡Pero sé que le pague! ¡Porque te va a levantar! Cueco el camino, que le pague, que es que te dice que le pague. No lo digas Arriba Tamaulipas, compadito Arriba Reynoso Tamaulipas A ver compita, para toda la gente Para toda la gente de Guerrero Vamos a matar esto que se llama El Tom Pamoche Y la traemos como cola de Tampuache O como cabeza de esos pilote Y aviéntese un bravo con Pamoche ¡Súbete, súbete! Como el radio salió por los tiros Y cabido de día y de noche Trae de morganes y de patrón Que dio una orden a la prensa Sabemos justo en los mundiales Que ahorita empieza la borrachera ¡Esa cierra! ¡Súbete, súbete! ¡Azulipas, súbete! ¡Ajá! 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 Yo ya saben que soy el más rico ¡Cuántas veces que me rijo mucho, que puedo solo encontrarme el libro! ¡Todo por el mejor que el hotel, que la ciudad se salta en mi, mi hijo, lo vengan! En las montañas de corazón y en los dañes aguas de Dios En las montañas que ha olvidado, si no lo empiezo a pasar tranquilo En las montañas que no se han perdido, si no se han perdido, si no se han perdido En las montañas que no se han perdido, si no se han perdido, si no se han perdido ¡Porque Monche subió a la sierra! ¡Porque Monche! ¡Para todas las chicas de Durango, de Sanora! ¡De Sanora, de Chihuahua! ¡De Puebla, del Estado de México, compadre! ¡Del Distrito Federal! ¡Para todos los que son borrachos, igual que los inquietos, compadre! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Pero en especial, a los que manejaron más de 90 milas para venir a esta presentación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!